Y ahora, cojan su agenda y anoten estas próximas citas de la Universidad Miguel Hernández. El Centro de Idiomas de la UMH ha organizado pruebas de diferentes idiomas para todos los miembros de la comunidad universitaria que necesiten acreditar su nivel para irse de Erasmus. El plazo para apuntarse a las pruebas de alemán, francés e italiano estará abierto hasta el 21 de diciembre y los exámenes se realizarán en enero. Toda la información la encontrarán en la web del Centro de Idiomas. El 21 de diciembre se celebra la cinquena jornada de difusió de la Investigació en Atenció Primària, durant la qual antics estudiants i doutorants de la UMH donaran a conèixer els seus projectes d'investigació. A més, hi tindran lloc dues taules redones sobre la investigació en l'àmbit de l'atenció primària. El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la UMH ha organizado una serie de actividades para estas Navidades, además de una visita por el Museo. Los participantes podrán disfrutar de la ciencia en familia. Por ejemplo, elaborarán un jamón con aloe vera, fabricarán una tarjeta navideña con electricidad o buscarán la estrella de Belén. Estos talleres están dirigidos a todas las edades a partir de tres años. L'oficina ambiental ha organitzat una barata de llibres perquè ningú es queda sense lectura aquest Nadal. Primer, els usuaris han donat llibres que ja no utilitzen. Ara poden importar-se'n un altre a canvi totalment de Bades. Hi ha més de 160 obres. Les persones que no hagin donat també podran importar-se un llibre a casa. Gràcies.